El azufre Mucho vapor sale de la tierra Se mira en toda la parte de la tierra Aquí se siente el agua mas caliente Ahí vemos como sale el vapor de agua Agua hiriendo Esta muy muy caliente Y este es el rayito que se ve aca No metemos la mano al agua porque esta muy caliente Aquí tenemos el azufre mas grande En donde podemos ver agua Con vapor hiriendo Saliendo Ahí también Vamos a hacer un acercamiento El azufre 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 El azufre